Bueno, pues vamos a dar comienzo En esta noche ¿Dónde son los aplausos para los novios? Fuerte los aplausos Que se escuchen nuevamente esos aplausos Que estamos contentos, gracias A toda la gente de aquí de Piedras Clavadas Por ahí gracias a A los novios, a los padrinos En esta noche La música de Najawar sencillito pero bien bonito Se llama Esa noche Ya estamos Para todos ustedes Para toda mi gente de Piedras Clavadas Que así se baile y así se escucha Sencillito pero bien bonito Para toda mi gente bailadora Nos acompaña Son los amigos Juanito Mil Introducciones Y nos acompaña Son los amigos Tropis Musical Y ahora vamos a ponerle un poquito de sabor Porque la gente de Piedras Clavadas Quiere bailar con la música Sencillito pero bien bonito Aquí están Jaguar de los Teclados Dice Jalense bailando Ya estamos ¡Hala, hala! ¡Hala, pa' mi gente! ¡Me pierdas la bala sin que te ve! ¡Yeah, yeah! ¡Hala, pa' mi gente! Cree, mebe Que el mío existe otra mujer ¡Amor, amor! ¡Cree, mebe! Que yo soy El Gavilá, grande fui Y ahora vivo como un gavilá con raza la rosa Ya no siento aquel deseo de querer volar Ahora vivo como Gabriela con las alas rotas Hoy solo en el que la vida va a poderte amar Con muchos sentimientos Amor, amor, créeme Mi servicio, otra mujer Amor, amor, créeme Que ya no soy Gabriela que antes no hice Y ahora vivo como Gabriela con las alas rotas Ya no siento aquel deseo de querer volar Y ahora vivo como Gabriela con las alas rotas Hoy solo en el que la vida va a poderte amar Hoy solo en el que la vida va a poderte amar Hoy solo en el que la vida va a poderte amar Señoras y señores, si esto se oye bonito Sencillito, pero bien bonito, compadre A los amigos que están bailando ahí a la pista Esto es el jaguar de los teclados Nuevo caballero ¡No, soy barrio! ¡Gracias! 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 Y esto se baila bonito, se escuche sabroso bien A bailar, a bailar, a bailar Estamos completamente en vivo, aquí está la música del Jaguar Guepa, 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 guepa Mirenla, que bonito se baila, que bonito se baila A los amigos de Chihuahua, a mi hijo Pagoyo, a la comadre, el sabor ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 Este es el rico manicero, rico manicero Que es lo que a ti te gusta, mami Que es lo que a ti te gusta, mami Que es lo que a ti te gusta, mami Te voy a contar los secretos de amor, amiga Un secreto que llevo muy dentro, muy dentro de mí Aunque te amas hoy, yo quiero que te pases, amiga Que la paso a las horas cantando solamente en ti Confieso que te amo, yo quiero que yo te miro y me vuelves loco Te voy a contar los secretos de amor, yo quiero que yo te miro y me vuelves loco Te voy a contar los secretos de amor, yo quiero que yo te miro y me vuelves loco Hoy te voy a contar los secretos de amor, amiga Un secreto que llevo muy dentro, muy dentro de mí Aunque te amo, yo quiero que yo te miro y me vuelves loco Hoy te voy a contar los secretos de amor, yo quiero que yo te miro y me vuelves loco Hoy te voy a contar los secretos de amor, yo quiero que yo te miro y me vuelves loco Hoy te miro y me vuelves loco Yo sé que estás pensando cuando llegas corriente Y me ofreces tu mano delante de la gente No te has enamorado o no sabes que te sientes Que te abres el cariño y te vayas de repente Piensa que me da vergüenza Y me ha abandonado sin desigración Rueda, por eso es lo rueda Lágrimas trompetas y mi corazón Como se te ocurre semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir, amigo Amigo Eso es una burla Hay que estar pensando Cuando llegas corriente Y me ofreces tu mano delante de la gente No te has enamorado o no sabes que te sientes Que te abres el cariño y te vayas de repente Piensa que me da vergüenza Herme abandonado sin desigración Rueda, por eso es lo rueda Lágrimas trompetas y mi corazón Como se te ocurre semejante cosa Nunca me lo vuelvas a decir, amigo 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 Eso es una noche en pasión de tocas Nunca me lo vuelvas a decir, amigo Amigo Esa es una burla Amigo Esa es una burla Esa es una burla El tema de lejos de mi tierra Para que todos ustedes bailen Te divertan los grandes ¡Ahora ahí! ¡Ahora ahí! ¡Ahora ahí! ¡Ahora ahí! ¡Ahora ahí! ¡Hey! Todos a bailar, todos a bailar ¡Hey! ¡Huepa! ¡Hey! ¡Hey! Señoras y señores ¡Aquí está! ¡Vamos ustedes! ¡Jamal! 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 ¡Ven! 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 Señoras y señores, damas y caballeros, este es el estirio de sabor Para Charlie Junior, este es el estirio de sabor Para Charlie Junior, este es el estirio de sabor Para Charlie Junior, este es el estirio de sabor Para Charlie Junior, este es el estirio de sabor Vamos a ir, vamos a ir ¡Oye papá! ¡Oye papá! ¡Eh! ¡Oye papá! ¡Oye papá! ¡Eh! ¡Esa noche recuerda que si usted no va y no escucha ritmo celestial es porque no es el jaguar Así es que ya lo sabe, filmaciones con eso, filmaciones malito mis producciones Es que toca sencillito para mí es bonito En esa noche así se va y no escucha ritmo silencio Buenito mis producciones ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Echale Juanito! ¡Muchas felicidades Juanito! Porque este es otro ¡Rayos! ¡Sí señor! ¡Ya se va papá! ¡Ya se va! ¡Ya se va! Esperando que se la pase bonito ¡Se llama Yolanda! ¡Vámonos! ¡Ele va a tener que ser de mi tierra! Cuando te vi por la primera vez En aquellos momentos no puedo olvidar Cuando te vi por la primera vez En aquellos momentos no puedo olvidar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar a tu manera de mirar Yo me la paso pensando en ti Sin olvidar a tu manera de mirar Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Por ti me duro Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda Por ti me duro ¡Echale Charly! ¡Trope y buquita! ¡Echale Charly! ¡Echale Charly! ¡Echale Charly! Estos son los malos que me digan que si Para no vivir y desencerado Estos son los malos que me digan que si Para no vivir y desencerado En aquellos momentos no puedo vivir Las bocas zonas que patian a tu lado At aquellos momentos no puedo vivir Las bocas zonas que patian a tu lado Yolanda ¿Sabes que te quiero? Yolanda ¿Qué por qué me paro? Yolanda Sabes que te quiero Que es por ti me muero Y esta divina sabor Mero, mero, mero Mero, mero, mero Mero, mero, mero Mero, mero Mero, mero Mero, mero Tan solo los perros que me digan que sí, pero no viví ni desesperado Tan solo los perros que me digan que sí, pero no viví ni desesperado Y en un momento me hicieron feliz, las bocas zonas que pasean a tu lado Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda, por ti me muero, Yolanda Sabes que te quiero, Yolanda, por ti me muero, Yolanda Yolanda, vamos bailando, se llama Macuaco, ¡me se va con ahí! ¡Oh, salud! Esa noche, aquí toca el jaguar ¡Opa! 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 Así es lo último es mío ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y ese sabor! ¡Todos a bailar, todos a bailar! ¡Espérate! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Señoras y señores Nosotros nos vamos a una pausa ¡De seguida regresamos! ¡Pausa y volvemos! ¡De seguida regresa la música del celular! ¡De seguida regresamos! ¡Pausa y volvemos! ¡Enseguida regresamos! ¡Pausa y volvemos!